Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Don Suculento y el día de hoy te traigo un video de las cosas que no debes hacer en invierno. El invierno es una de las épocas más complicadas para tus suculentas, por dos razones importantes, la primera evidentemente el frío, las granizadas, las bajas de temperatura y si vives en un lugar donde ela, pues el hielo, la nieve. Por fortuna yo vivo en medio del país, en medio de México, en la mitad, muy cerca de la línea del Ecuador y entonces pues hace calorcito, a pesar de que ha estado haciendo algo de frío, por la tarde tenemos 21 grados, 20 grados centígrados, o sea somos afortunados, soy afortunado, pero en la noche sí hemos llegado a tener pues a lo mejor unos 10 grados, 8 grados, 3 grados, ¿no? Lo menos a lo que he llegado a estar pues se supone que son alrededor de menos 5 grados centígrados, pero yo la verdad no lo he sentido de esa manera. Entonces hoy te voy a dar mi lista de recomendaciones de lo que no tienes que hacer durante el invierno. Aquí te muestro una hermosa Echeveria Joyce, es una belleza, mira nada más. Esta ya necesita un cambio de tierra, pero en invierno no hacemos trasplantes de ningún tipo, no hacemos trasplantes, no cambiamos de maceta, nada amigos. El invierno normalmente lo utilizamos para que nuestras bellas suculentas se pongan a descansar. Entonces tienes que saber que en invierno no te conviene reproducir por hoja, reproducir por corte aéreo, sacar bebés, nada amigos que tenga que ver con raíces, porque las suculentas durante los meses de frío no van a crecer bien las raíces. Esto lo tenemos que hacer hasta llegando primavera. En mi caso pues enero es el mes más frío de mi ciudad, diciembre ya no lo contamos, pero viene enero que es el más frío y febrero un poco al inicio. Ya por finales de febrero ya se van un poco los fríos, ¿no? Hay gente que hasta marzo empieza a sentir el calor, pues bueno, hasta principios de primavera. Cuando tú ya sientas el calor es cuando podemos hacer trasplantes, cambio de macetas y sobre todo el inicio de la reproducción de suculentas, que es la mejor época, pues primavera. En invierno vamos a paralizar nuestras suculentas. Recuerda que si tú haces todo este tipo de cosas, trasplante, reproducción, corte aéreo, tu suculenta no va a actuar bien, se va a tardar mucho e incluso podría marchitarse. Y luego te traigo aquí una hermosa suculenta de la cual no conozco el nombre. Si tú conoces el nombre de esta suculenta, pues déjamelo saber, me va a encantar saberlo. Mira nada más, qué belleza. ¿A poco no está hermosa? Ella está sacando unos bebés. Estos bebés los vamos a dejar ahí, como ya te mencioné, hasta primavera. Pero otra cosa que no te recomiendo hacer en invierno, recuerda que para mí los meses de invierno son diciembre, enero y un poquito de febrero, es abonar las plantas. Durante esta época del año no vamos a abonar. Realmente lo que es invierno es una época total de descanso. Para que las suculentas se preparen para la primavera, ellas se van a quedar dormiditas. Eso sí, depende mucho en dónde vivas. Si tú vives en Estados Unidos, vives en Europa, en Canadá, en Alaska, ¿por qué no? Las suculentas las tienes que introducir a tu casa porque el hielo las podría quemar. Pero si tienes la fortuna de vivir en México, en Belice, por allá en aquellos lugares donde no hace tanto frío durante los inviernos, allá en el sagrado Acapulco, en todas estas zonas, en Tabasco, por ejemplo, que siempre hace calorcito, pues ahí a lo mejor sí puedas abonar o regar o hacer algunas de las cosas que aquí menciono que no hagas. Pero sólo si y si tu clima es caluroso durante el invierno, ¿de acuerdo? Ahora, si tú vives del otro lado del mundo, porque también me lo comentan, siempre que haga frío, deja de hacer estas cosas con las suculentas, que generalmente es en invierno. También pudiera ser que sea en otoño, en otoño e invierno, pues ellas no las vamos a abonar, no les vamos a poner nada de remedios orgánicos, no les vamos a poner este, por ejemplo, también no les vamos a poner triple 15, triple 17, no. Las vamos a dejar descansar, a menos que tú tengas calor, pues sí podrás hacerlo. O incluso si tienes un invernadero que tenga una muy buena temperatura, al menos unos 18 grados, pues sí podrás hacerlo. Pero en esta temporada de frío no debemos abonar, porque podríamos quemar las plantas. Esto es porque las raíces no están funcionando de la manera en la que lo hacen normalmente y pues podríamos marchitar. Entonces recuerda no abonar, no cambio de maceta, no reproducción. Ellas se van a simplemente dormitar. Y llegamos a otra parte que es muy importante y que a veces se nos olvida. Los riegos. Durante el invierno, si tú estás viviendo en una zona donde hace mucho frío, es importante que no riegues las suculentas, porque si tú riegas la tierra, vamos a suponer que riegas como a las 7 de la tarde. Cuando llegue la noche y bajen las temperaturas, esa agua se va a empezar a congelar, a helar, a bajar mucho la temperatura y va a ir matando tu suculenta, la va a ir marchitando. Ten mucho cuidado con los riegos. Mira, si te das cuenta, ahorita yo no he regado. Ahora, ¿cuándo vamos a comenzar a regar? Cuando se acaben un poco los fríos. Es verdad que puedes regar muy, muy, muy poquito, pero ya terminando a mediados de enero. Este es un periodo en el que podemos dejar las suculentas hasta 20 días sin agua o 15 días sin agua. Podemos dejar 15 días, venir y regar muy poco y no vamos a regar las hojas, solo lo que sería la macetita. Se riega sobre todo como a eso de las 11, 12, ¿para qué? Para que esté fresquecito, pero que tampoco esté tan frío y que no haga tanto sol. Como a las 11 de la mañana podemos ponerles un riego ligero, pero muy poco. Y ese es un riego invernal. Ahora, ese riego se hace muy poquito, solo para que la suculenta no se nos vaya a deshidratar. Eso sí, siempre y cuando tengas calor. Si, por ejemplo, nevó, está helando, pues ahí sí nos vamos a regar hasta que comience a salir el sol. Esto es muy importante porque si tú riegas, es muy probable que durante la noche del frío esa suculenta se te vaya a congelar y cuando las suculentas se congelan, lo que pasa es que se vuelven vidriosas, se vuelven como de hielo y se congelan y ya después que se descongelan, nos vamos a dar cuenta que la suculenta se marchitó. He visto algunos videos y he visto algunas cultivadoras y cultivadores de suculentas que durante esta temporada invernal se les hicieron hielos o suculentas. Para evitar eso, te recomiendo utilizar un plástico grado invernadero, plástico lechoso y también una malla sombra Rachel que son muy buenas para evitar el frío. Si quieres que te hable más acerca de ese tema, por favor déjame un comentario para expandirme acerca de las mallas sombras que yo te recomiendo para evitar el frío. Lo que sí es que si tú usas una malla sombra, un plastiquito lechoso, cualquier cosa que ayude a que el frío no pegue en tus suculentas, te va a ir maravilloso. Si tú vives en una zona muy fría, no te va a quedar de otra que meterlas dentro de casa y eso va a traer algunos problemas como la etiolación. Aquí por ejemplo traigo un híbrido de imbricata y mira cómo se está etiolando. ¿Por qué se etioló? Pues porque las he estado metiendo y sacando, metiendo y sacando. Cuando hace mucho frío, que por ejemplo para mí son como los finales de diciembre, principios de enero, para mí son como que los días más fríos. Hay que estar muy al pendiente de las heladas, de las granizadas, de la temperatura. Todo el día generalmente yo lo que hago es que todos los días voy revisando la temperatura de la noche para darme una idea del clima, porque las suculentas si llega a granizar, adiós suculentas y luego tenemos unas suculentas muy caras y las podemos perder por completo y no queremos eso, ¿verdad queridos amigos? Entonces a veces lo mejor es meterlas dentro de casa, que hagas la sala hacia un lado, quites una mesa, pongas otra mesa, las colocas arriba de una mesa y luego abajo y hagas espacio en tu casa para evitar el frío, porque el frío puede destruir suculentas de un día a otro, sobre todo si graniza, ¿no? Entonces aquí en mi ciudad a veces graniza y esas granizadas terminan por romper todas las suculentas. Entonces es mejor que durante las siete, ocho, ya como a las nueve yo meto las suculentas a mi sala todos los días así hasta que se termina la época de invierno. Estoy mete que mete, mete que mete, saca que saca, con muchísimas suculentas porque tengo muchísimas, pero vale la pena ese esfuerzo. Es como cuando los borreguitos están y que vienen los fríos, pues no hay de otra amigos. Esa es la mejor solución. Solamente que entre que son peras o manzanas, pues las suculentas van a etiolar un poco al estarlas introduciendo dentro de casa. Sobre todo si no te levantas muy temprano para sacarlas al solecito. Hay mucha gente que dice, les vamos a poner un plástico y les ponen un plástico transparente, pero créanme amigos, que eso no funciona muy bien, sobre todo si vives en zonas de helada. Miren esta belleza, es una Echeveria Platinum, oh, es bellísima. Se supone que es una cruza del Agui con Echeveria Lilacina hermosa que está. Y sí ha teolado un poco, pero no demasiado. Te comentaba que a veces mucha gente lo que hace es que les pone un plástico transparente, como con el que forran las libretas, pero eso no basta. Si vas a comprar un plástico, invierte en un buen plástico grado invernadero. De verdad te juro que vas a ver la diferencia porque el plástico lechoso grado invernadero, si tú tienes tus suculentas atrás de un patio, lo pones, no se siente para nada de frío e incluso te beneficia a ti porque las corrientes de aire no te van a hacer la casa fría. Hasta la casa se siente calientita. Entonces vale la pena invertir y si no, pues meter y sacar las suculentas también es una opción. En mi caso, aunque yo haga un invernadero de plástico, así sea grado invernadero, con un plástico grueso y muy fuerte, de todas maneras tengo tantas suculentas y tantas variedades de suculentas que algunas van a poder resistir y otras no. Así que pues si tú tienes una colección muy grande de suculentas vas a tener una gran diversidad de variedades, de climas y lo mejor es que las metas dentro de casa y durante el día las vuelvas a sacar. Si tú tienes un invernadero que tiene paredes de concreto con un techo de lámina transparente, pues a lo mejor ahí sí las puedes dejar, no hay ningún problema. Una suculenta puede soportar muy bien unos 10 grados, a lo mejor hasta los 5 grados, pero ya a partir de 0 grados, menos 3 grados, menos 4 grados, menos 5 o menos 6 grados, es probable que la suculenta se vaya a dañar. Entonces lo tienes que saber y de verdad amigos que durante la época de frío vamos a estar batallando con todos estos detalles, hasta con la etiolación, pero más vale que la suculenta etioli un poco y que cuando llegue la primavera la saquemos al sol y ella comience a recuperar su forma que perder tus suculentas. De verdad, ten mucho cuidado en estos inviernos. Y bueno, ya te he comentado algunas de las cosas que no debes hacer. Creo que aquí la prevención es muy importante y va a valer mucho la pena que estés vigilando el clima diariamente para que tus suculentas no se te congelen. Esta es una suculenta chihuahuensis, muy bella, la tengo desde pequeñita y pues evidentemente no quiero que se vaya a congelar. Otra cosa también, recuerda que los bebés de suculentas, esquejes de suculentas, cabecitas de suculentas que apenas estés enraizando, no van a soportar el frío. Así que es lo primero que tienes que proteger. Todos los bebés, todos los esquejes, todas tus reproducciones, tus hojas, porque ellas son muy sensibles y una pasada de frío puede acabar con toda tu colección. Entonces siempre que tenemos suculentas lo mejor es hacerse de un buen invernadero o de colocarlas en un muy buen lugar. Ayúdate del plástico lechoso y de las mallas Rachel para controlar los golpes de frío. Y recuerda que esto es de prevención. Si se te llega a pasar un día, puedes perder todas tus suculentas de la noche a la mañana. Yo soy Don Suculento, te mando muchísimos saludos y nos vemos. Hasta la próxima.